Como gobierno departamental Huila Crecen, nos hemos propuesto impulsar y apoyar a todos los talentos que tenemos en el departamento del Huila. Es por eso que hemos creado el programa de estímulos al talento y a la creatividad. Este año hemos apoyado un sinnúmero de iniciativas con estímulos, apoyo con becas, también reconocimientos a artistas, gestores y creadores que hacen un gran trabajo en el departamento del Huila. Y hoy queremos felicitar a John Jairo Rivas, un niño de nuestro departamento que está concursando en el Festival de la Leyenda Vallenata, que fue apoyado por el programa de estímulos y que precisamente trae el segundo puesto para el departamento del Huila. Felicitarlo y decirles que el próximo año ustedes, artistas, gestores y creadores puedan presentarse a este programa que entrega cerca de 800 millones de pesos precisamente para ayudarles a cumplir sus sueños y desde luego poder impulsarlos en ese talento y creatividad que tienen como OPITAS.